Esta es la bóveda más bugueada de Fortnite. El otro día estaba eliminando ratones en Ciudad Mega y de repente uno de ellos me dropeé a la escopeta mítica, lo cual me pareció raro ya que era el comienzo de la partida y la bóveda aún estaba cerrada. No pensé mucho en ello, pero más tarde, cuando fui a abrir la bóveda, me encontré con lo siguiente. La bóveda se abre y ya está looteada, pero ¿qué pasa aquí? Pedazo bug, está vacía la bóveda. ¿Y esto cómo es posible? Os preguntaréis. Pues resulta que al principio de la partida, alguien usó un coche para atravesar el techo de la bóveda. ¿Cómo? Pues no lo sé. Aunque, como ves, el culpable es un condón humano, alguien capaz de vender a su madre con tal de ganar una pública. Después de llevarse todo lo que le interesaba, se marchó atravesando la pared usando el mismo bug y segundos después lo mandaron al lobby. ¿Le vale la pena arriesgarse a que lo reporten para acabar así? No lo sé. Lo que sí sé es que...